¡Vamos! 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 Creo que un día más se paraba acá. Acabó la bolsita. Acabó la bolsita. Acabó. ¡Vamos! 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 Creo que un día más separado acá de los 5 ¡Ah! ¡Cabó la bolsita! ¡Cabó! ¡Cabó! ¡Vamos! 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 ¡No hay corona viejo nomás! 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 ¡Vení Jorge! ¡No hay corona viejo nomás! 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 ¡No hay corona viejo nomás!